Amigos, bienvenidos. Este es De Camino, programa 1.35. Desde hace días estamos asomándonos a la riqueza filosófica de Aristóteles y en los programas pasados hemos hablado algo sobre la lógica y sobre la metafísica. Hoy vamos a entrar a un terreno que puede parecer desconectado de lo anterior. Vamos a hablar sobre ética, es decir, cómo se debe vivir, qué significa una vida realmente humana, qué es una buena vida, una vida bien vivida como es. Este es el tipo de preguntas que suscitan en Aristóteles lo que nosotros hoy conocemos como ética. Así que, bienvenidos y vamos a ver qué tiene para decirnos sobre ética aquel gran pensador del siglo IV a.C. Hay tres obras en las que Aristóteles se refiere al comportamiento humano, a la manera correcta de vivir, a lo que puede significar una vida buena, una vida bien vivida. Todo esto que acabo de mencionar es lo que cobija la ética. Y hay básicamente tres obras que tienen que ver con ética dentro del conjunto de las obras de Aristóteles. Son ellas una que se conoce como la gran moral, sobre la cual, por cierto, hay bastante discusión si es o no de Aristóteles, y que curiosamente, por el título, en realidad es la obra más breve de las tres que vamos a mencionar. Luego tenemos otra obra que se llama la ética y luego tenemos otra ética, conocida a veces como ética a Nicómaco. Sabiéndose que hay un gran parecido entre estas dos obras, la ética a Eudemia y la ética a Nicómaco. De hecho, hay como una intersección de tal modo que los libros 4, 5 y 6 de la ética a Eudemia corresponden a los libros 5, 6 y 7 de la ética a Nicómaco. De esas tres obras, la más amplia, la más completa y de la que vamos a hablar aquí es precisamente la ética a Nicómaco. ¿Quién era Nicómaco? Bueno, Nicómaco era el nombre tanto de un hijo de Aristóteles como del papá de Aristóteles. Ambos se llamaban Nicómaco. De modo que es posible que esta obra haya sido dedicada al hijo o al papá de Aristóteles. ¿Escribió Aristóteles tal cual esta obra? Sabemos que la mayor parte de las obras de Aristóteles son más los apuntes de clase. Él era un profesor, era un maestro. Hemos mencionado al referirnos a una síntesis biográfica de él que fundó un lugar de estudio que se conocía como el liceo y daba clases un poco de un modo semejante o paralelo a lo que hoy sucede en una universidad. Las notas de clase sobre esta ética es lo que nosotros hemos recogido. De hecho, obras escritas expresamente por Aristóteles, o sea, que salgan de su puño y letra, son difíciles de definir. En eso están las disputas de los especialistas y no es nuestro tema en este momento. ¿Cómo se pasa de hablar de temas de metafísica a temas de ética? Tal vez esa es la parte más interesante, por lo menos para mí, en este primer momento. Básicamente, podemos recordar que Aristóteles nos había hablado de causas, ¿cierto? Nos había hablado de materia y forma como dos de las causas. La causa material, la causa formal, la causa material es la que intenta responder a cuál es, a de dónde viene esto, de qué está hecho. La causa formal es la que intenta responder a cómo está hecho, es decir, cuál es su estructura o también cuál es su funcionamiento. Todo eso es lo que tiene que ver con la forma. Y luego habíamos visto que materia y forma se relacionan entre sí como dos conceptos que estudiábamos en nuestro programa anterior y son los conceptos de potencia y acto. Con esta pareja de conceptos Aristóteles aborda el tema del movimiento, es decir, cómo se da el cambio. Pues tomemos esa palabra, tomemos la palabra cambio y hagámonos esta pregunta. ¿Qué cambios repetimos la misma palabra, ¿no? ¿Qué cambios deberían darse en mi vida? Es así como se pasa de la metafísica a la ética. Además, recordemos una cosa. Para Aristóteles, el acto es el que define la potencia, es decir, yo no digo que una persona, por ejemplo, está en potencia de volar, es el ejemplo que siempre doy, que una persona está en potencia de volar, eso no lo voy a decir, porque una persona en acto no va a estar volando nunca. Entonces, la potencia, en ese sentido, y lo explica el mismo Aristóteles en su obra de la metafísica, la potencia es posterior al acto en la medida en que es el acto el que define para qué yo estoy en potencia. También hemos mencionado que la potencia indica como una imperfección, es pura anticipación, es pura expectativa, es pura preparación, podríamos decir, mientras que el acto habla de plenitud, habla de realización. Entonces, nos damos cuenta que, por ejemplo, un niño está en potencia de volverse un adulto y podemos ver a un niño, ver a un jovencito y decir, tiene un gran potencial, ese es puro lenguaje aristotélico, tiene un gran potencial. Cuando nosotros hablamos de que un niño, por ejemplo, el niño, que un niño tiene un gran potencial, ¿qué es lo que estamos diciendo exactamente? Pues estamos diciendo que ese niño puede a través de un cambio, a través de un movimiento, en este caso un movimiento de crecimiento, puede llegar a ser un gran adulto de manera que aquí es donde se da ese cambio. Entonces, la pregunta básica en la ética aristotélica es ¿cómo se puede lograr que todo ese potencial que está en la persona se alcance? ¿Cómo puede una persona desarrollar su potencial? El desarrollo de esa potencialidad, el florecimiento de esa potencialidad, tiene un nombre especial en griego. Entonces, nuestra frase clave aquí es esa, el desarrollo de la potencialidad de un ser humano, el desarrollo de esa potencialidad, conduce a la, y aquí viene la palabra, eudaimonía. la palabra eudaimonía, como se nota, tiene, pues, tiene como dos partes, ¿no? Este eu en griego indica algo que es bueno, por ejemplo, euangelón, ese es el buen anuncio, de ahí viene evangelio. La eutanasia, thanatos es muerte, eutanasia sería algo así como la buena muerte, pues sabemos que eso no es cierto, pero la eugenesia es el escoger la buena raza, otra palabra que nos resulta absolutamente detestable después del nazismo. Entonces, la eudaimonía es el bien ¿qué? Es el bien daimon, y daimon es, en griego, pues de ahí viene la palabra demonio, pero no se asuste usted, porque daimon realmente indica como espíritu para los griegos, para la antigua Grecia, la palabra daimon simplemente se refería como un espíritu. Entonces, la eudaimonía quiere decir ¿qué? La eudaimonía quiere decir el llegar como a esa plenitud, como a ese buen espíritu. Cuando una persona está feliz, cuando una persona está plena, cuando una persona está floreciente, cuando una persona ha alcanzado su plenitud, entonces, pues está, decimos, está muy bien, está de muy buen espíritu, está de magnífico ánimo, buen ánimo, ese sería otro modo, otro modo de describir lo que sucede aquí. Es una especie de buen ánimo, pero no es el buen ánimo que proviene de algo puramente externo, sino es el buen ánimo que surge en la persona que ha alcanzado, acuérdate lo que hemos dicho aquí, es el desarrollo pleno, el desarrollo de la potencialidad del ser humano. Este buen ánimo, fruto de una plenitud en el desarrollo, fíjate, todas las palabras que tenemos que utilizar, todo esto es lo que viene significado por medio de la palabra eudaimonía, que suele traducirse por felicidad. Entonces, la ética aristotélica lo que intenta establecer es en qué radica la felicidad, qué es una vida feliz. Y la conclusión a la que llega Aristóteles en su ética es que la felicidad es el afianzamiento del bien, porque es lo único que puede conducir a esta plenitud, es el afianzamiento de lo que es realmente bueno. Entonces, felicidad la vamos a entender aquí como el afianzamiento, una especie de consolidación, afianzamiento de lo que es, de lo que es qué, de lo que es realmente bueno. Y por eso, lo que es realmente bueno es lo que corresponde a la virtud, que en griego se dice arete. Entonces, para Aristóteles el esquema ético es este, hay una potencialidad en el ser humano, esa potencialidad quiere alcanzar una plenitud, esa plenitud que implica como una especie de satisfacción, de realización, es como un buen ánimo, pero fíjate lo que hemos dicho, buen ánimo que es fruto de una plenitud en el desarrollo, una plenitud en el florecimiento, eso es lo que se suele traducir por felicidad. ¿Y la felicidad entonces en qué consiste? La felicidad consiste, según él, básicamente en que nosotros alcancemos el ejercicio activo, ¿ves? El acto, que lleguemos al ejercicio activo de las facultades del alma en conformidad con la excelencia o virtud. Según eso, la gran enemiga de la verdadera ética es la mediocridad, es el quedarse a medio camino, es el no desarrollar la auténtica potencialidad que está en ti, esa es la verdadera desgracia y por el contrario, el desarrollo de lo que es realmente bueno, la consolidación de la virtud es lo que significa una vida bien vivida, una vida plena, una vida completa. Esa es la perspectiva ética en Aristóteles. Sin duda, los dos elementos que creo que debemos destacar más son, primero, el papel de esa plenitud que a veces llamamos felicidad. Definir la ética a partir de la felicidad. Este es un rasgo muy original de Aristóteles que tendrá luego eco en otros pensadores, por ejemplo, en Santo Tomás. Y luego, esa caracterización de la virtud como el camino hacia la felicidad y el camino hacia una sana convivencia. Ideas interesantes que, no porque tengan más de dos mil años, dejan de ser profundamente actuales. Siempre bienvenidos, esto es De Camino, Bocados de Conocimiento.